Viridiana Sandoval, la princesa de Tierra Caliente. A mí me gusta cantar la música de Tierra Caliente porque representa mis raíces y de donde venemos. Mis papás son de un municipio de Loloapan en Guerrero, México, y puro Tierra Caliente. Aún estoy en la high school y en el verano trabajo separando tomate y limpiando edificios en Florida State University. Yo quiero seguir en la competencia porque quiero salir adelante en la música y ser un orgullo para mis padres, para mis hermanos, para toda mi familia y representar el estado de Guerrero. Por eso tengo que seguir y demostrar que tengo talento, mucho talento. Hola. Mi reina, buenas noches. Buenas noches. Qué guapísima te ves esta noche. Gracias. Y sigues con tu sombrero Tierra Caliente calentando, ¿verdad? Claro que sí. Increíble. Es bonito. Viridiana, yo te quiero pedir una disculpa porque, como verás, el panel está incompleto, Pepe Garza salió. No sé si te enteraste. Sí, 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 claro. Pues ojalá que mi talento sea suficiente para traer a Pepe Garza para atrás a su silla. Órale. ¿Tienes talento? Mucho talento. A veces ni lo presumen los hombres que son valientes. Les traigo el nuevo corrido de la tierra guerrerense. Los hombres enamorados se mataron frente a frente. Los dos amaron a Laura porque era mujer bonita. Te encuentran. Porque, desde que la vieron, los cautivos su sonrisa y compartían, sin saberlo, el juego de sus caricias. Si quieren escuchar la otra parte de la historia, me lo pases a mi final. Aparte, tienes mucha suerte porque los primeros tres actos fueron un mugrero. Entonces, cuando fueras a comparar, ya sobresale mi amiga Calentana. Vamos con nuestros amigos de Tierra Cali, que están con nosotros el día de hoy. Grandes exponentes de la música de Tierra Cali. El siguiente hoy, bienvenido mi compa. Gracias, gracias al jurado. Y bueno, pues la verdad que, mi amor, estamos bien contentos y emocionados. Cantas muy precioso, tienes un talento, una personalidad en el escenario, te mueves muy bien. Solamente te recomiendo que busques un tema que te acomode como un romanticón también para que nos llegues al corazón bien recio, ¿va? Así que, pionera. Muchas gracias. Gracias, pasa con tus compañeros. Ya déjala ir, ya déjala ir. ¿Pero por qué quieres que la deje? Porque está haciendo de a pipí. ¿Tú cómo sabes? Siempre sabes. Queda un ratito. Así baila. Así se baila esa música. Te me dieron ganas. Vámonos más. Tú y yo no sabes.